Sigue, vamos a ver, caballo Ah, caray, sigue la bola, Chivo Bárbaro, que buena facial del Chivo Vamos a ver, muy lejos la combina Chivo, ya la agarró ¿Quién la tira? La tira el Wilson Señor Wilson Sigue la bola No hay nada Epifanio Sigue, vamos a ver Chivo, Chivo, Chivo Wilson, 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 Wilson Sigue la bola, ya agarró el chico chiquito Vamos a ver, ahora sí ¿Quién la tira? La tira el Epifanio Va a coronar Sigue la bola, señores Vamos a ver Chivo, sigue la bola Ay, 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 ay Vamos a ver Epifanio, qué buena bola La tira el Chivo La tira que trae el Chivo No, señores, qué barro Está libre Qué bárbaro, señores Qué bonita bola Acabamos de ver por ambos cuadros No querían dejarla caer Si no donde baja el Chivo